Entonces, qué bueno que todos pensáramos así como él, ¿verdad? Como dice. El que recibió, pues qué bueno y gracias a Dios porque recibió. Y si yo no recibí, que comprendiéramos y dijéramos, pues, mi modo, tal vez por la próxima. Porque yo escuché a algunas personas por ahí que estaban como quejándose un poco de Trini porque no los había notado. Pero como dice él y como les expliqué yo, a él le dimos una cantidad de personas y, pues, quiera o sea no, también en las otras comunidades ustedes pudieron ver también quedaron algunas personas afuera. Entonces, no están aquí porque obviamente como no fueron invitados, no vinieron, pero le aseguro que allá quizás esas personas van a irse a tener conflicto con las personas porque no las notaron, ¿verdad? Entonces, nomás les quiero pedir de que, por favor, para una próxima ayuda que sean un poco comprensibles. O sea, si la ayuda alcanza para todos, como dijo él, pues, bienvenido, ¿verdad? Y si tenemos que hacer alguna excepción de personas por A o por B motivo, pues, igual, que sepamos comprender y recordemos que a veces todos tenemos necesidad, pero hay personas que tienen más necesidades que nosotros. y si alguno, tal vez, ustedes viven, pues, más lejos todavía y que él no alcanzó a llegar a ustedes, igual comprendan, tal vez, tal vez, es uno de los motivos. Así es de que, como les decía, tenemos 20 canastas, 20 personas, 3 canastas. 3 canastas. Levanten la mano, de ustedes 20, ¿cuántos quieren canastas? Pero si, sinceramente. ¿Las matemáticas no dan ahí, Juan? No, 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 no concuerdo. No concuerdo. Vale. Vamos a ver, estirarlo a la duña no funciona, ¿verdad? Bien. ¿La puedo quepar? Bien, cama. Una cosa por cosa. Ah, bueno. Y que ahí la vayan completando. Sacamos 20 canastas. Piñata, todas las canastas a las 13. Que salga corriendo con la bolsa. Vaya, entonces, ¿qué otra opción tenemos? A la garduña no se puede. La que me regale a su hijo. Es del chiquitín. Es del payaso. Es del payaso. Vaya, vamos a hacer una cosa. Las personas que agradezcan a los suscriptores, les vamos a dar la canasta. ¿Quién dice yo primero? Toda. No, uno que diga yo y que pase ahí. Y que diga yo y ahorita aquí. Muchísimas gracias, suscriptores, por esta bendición que nos han traído. Con anima. Gracias, señora. Algo así. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién? ¿Quién? Nadie quiere pasar. Vaya, pasa ella. Vaya, así, ve sin pena. Vaya, aquí. Un sos bicho que canastas. Bueno, le damos muchas gracias por la ayuda que han mandado. Y les deseamos que siempre Dios siga bendiciendo sus manos, sus trabajos, sus caminos, donde quieran que estén, para poder bendecir, así como hemos traído esta ayuda aquí, que Dios les bendiga. Bueno. Ok. ¿Su nombre? Julissa Elizabeth. Julissa. Una, Julissa. Una ganasta para ella, por favor. Elizabeth. ¿Quién más dice yo? Julissa Elizabeth. Ok. Bueno, muchas gracias a los señores suscriptores y gracias a todo el personal que nos ha apoyado en este gran evento. Un evento nunca visto en este lugar. Así es, por primera vez. Agradecerle a todos ustedes ese gran esfuerzo que han hecho para que los niños tengan también, verdad, esa ayuda y nosotros también, verdad, esas canastas que nos están dando. Muchas gracias a todos. Bueno, bueno. Mi nombre es Gerardo. 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 Está lindo. Mucho de quien está llorando. Ay, corazón. Llorándole. ¿Quién más dice yo? Bueno, pues gracias a todos por la ayuda que nos han brindado, porque todos tenemos necesidad. Entonces, gracias a las personas que han ayudado, al Cantón, pues a todos los suscriptores, a los... y a las demás personas de diferentes partes del país que han ayudado. Gracias. Bueno. Gracias. ¿Nombre? Adelaida. Adelaida. ¿Alguien más? Bueno, les doy muchas gracias a los suscriptores y a Dios que nos ha recomendado voluntad de venir a regalar, este, libres y toda una fiesta. Nunca había pasado eso y le doy muchas gracias a Dios y a ustedes y que Dios los cuide mucho. Bueno. ¿Nombre? Kéime. 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 Se van acabando las canastas, se van acabando. No pierdas su oportunidad de agradecer. Oye, fue de las muchachas de esta vez, así que vamos a leer en casa. Bueno, les doy gracias a Dios por este nuevo negocio que hubo ahora. Y ojalá que Dios es todo de muchos canastas más para otro año. Bueno. Primero Dios. Claudia. Claudia. Claudia, ¿cuántas quedan? Bueno, les damos las gracias por el esfuerzo que han hecho de estar aquí, divirtiendo a los niños, por el esfuerzo que hacen ustedes, otras personas, para tener la buena voluntad de regalarles las cosas y diversión de los niños. Gracias. Bueno. Ay, no que no querían hablar. Oye, esta fila están haciendo, miren. Vaya. Yo estoy muy alegre que hicieron esta fila, que estoy muy agradecida. Esos son los que tengo que decir. Muchas gracias. Usted es penosa, ¿verdad? Sí. Se le nota. Se le fue la pena. ¿Cuál es su nombre? Damari. 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 Damari Roxana. No, pero yo doy muchas gracias por la bendición. Eso está. No, muy, muy, muy simple. No, muy simple. No, no. No, no. No, no. Muchas gracias. Les agradezco por esa gran bendición. Y pues me dieron gran ayuda porque soy madre soltera. Madre soltera. ¿Cuánto tiene? Bueno. ¿Y qué edad tiene? Sí. ¿Y va contenta con su juicio? Sí. Gracias. Ella también es penosa. Es de pocas, una chica de pocas palabras. ¿Cuál es su nombre? Elena. 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 Pase, pase, pase. Agradecerle por la alimentación que nos ha mandado. No, no. ¿Ah, sí? No, no. No, muy poquito. Muy poquito. Los suscriptores del canal son los que mandan esta ayuda. Agradecerle mucho por la alimentación que nos ha mandado. Nunca había mandado. Esa muchacha. No, no. Muy corta todavía. Muy corta. Muy corta. Es una muerte poca. Y las bendiciones para ellos por la ayuda también. Ajá, que les dé salud. Acuérdense que cuando uno da, también Dios mira eso y bendice más, ¿verdad? Entonces. Que los siga bendiciendo Dios por la ayuda que nos manda. Y esperamos que nos sigan mandando. Ah, vaya, vaya. Vaya, ahora sí, alegre algo más. ¿Y Esterna? Espérame, 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 espérame. ¿Esterna? ¿Esa es la de ella? Sí, pero es. Ah, es el pozo esa. Está el agua, mirá que es el pozo. Ah, ok. Bueno, pues gracias a ustedes por la ayuda que nos han traído este día. Y agradeciéndoles a ustedes y a los suscriptores del canal que nos ayudan a ir a que a este lugar. Usted es penosa, ¿verdad? Solamente. ¿Hay que estar nerviosa, la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Así soy yo. Más nerviosa la pusimos todavía, es normal. No, mejor pero no terminamos todavía. Entonces los suscriptores son los que mandan esta ayuda. Le gustó, está contenta. ¿Cómo le pareció la fiesta? Y vinieron los niños a la fiesta, se llevaron sus juguetitos, están contentos ellos. Sí. ¿En otros lugares han regalado así juguetes bonitos como estos? Dice que no. ¿Primera vez? Sí, primero. ¿Y se esperaba esta gran fiesta? Sí, ah, sí, hombre. No los aguantamos. Y es propiedad. ¿No pudieron dormir, mamá? Es de que les dijeron, seguro que. Y más cuando vieron que empezamos a traer las cosas. Sí. Estaban emocionados, ¿eh? Hasta querían abrir la escuela. Mamá. A querer abrir la presa, saquemos esto de aquí. La escuela no, digo. Por reírnos. Por reírnos. Norma. Norma, solo, porque nos hizo reír más tarde. Ella fue la que dijo que iban siguiendo un día a la noche. Bueno, este, tenga muy buenas tardes. Gracias. Soy, primeramente, gracias a Dios por la, el evento que se ha llevado a cabo en este lugar. Y ha sido algo histórico, porque realmente nosotros aquí somos nativos. Y desde que nosotros existimos aquí, nunca había habido una fiesta o una alegría así como la que se ha visto este día. Y gracias a Dios también por los instructores del proyecto que han colaborado también para ayudarle a las familias, a los niños. Y ha sido un éxito para nosotros y nos sentimos contentos y agradecidos también por eso. ¿Qué le pareció la coordinación, el orden? Pues la coordinación muy ordenada. Este, me gustó el evento, como decía un compañero yo por ahí, que ha sido una actividad bien ordenada. Si no fuera así, este, esto hubiera sido... Un solo desorden. Un solo desorden. Pero sí se ve que realmente se ha trabajado bien ordenado. Y me ha gustado muy bastante. Pero le agradezco a la gente también que colaboró. También, sí. Ah, la gente local y los cacerías que venían. Sí. Todos los que colaboraron también. Aquí es la primera vez también que vienen de las comunidades de otro lado también a recibir ayudas. Primera vez también que vienen de otras comunidades a un evento así. Y a la gente le gustó el lugar. Le gustó. Muchos que no, era primera vez que venían aquí. Algunos, pero a muchos que primera vez. Sí, era primera vez. Cuando ven todas estas montañas. Ajá. Muchas gracias. Orlando. Orlando. Se la merece. Orlando. Se la merece. Él nos prestó los baños. Ah, está bien. Sí, él nos prestó los baños. Nos dio mandarinas. También mandarinas. Ajá. Sí, sí, él es el Gabriel. Bueno, le damos gracias a todos por todo el tiempo que tomaron. Gracias a todos los suscriptores y que Dios los bendiga. Ok, ¿su nombre? Abigail. Es penosa. Vaya, Abigail. Y? Yo pues le doy gracias a Dios también porque sí, es primera vez que dan la ayuda. Me ha gustado mucho el evento también. Pues sí, es lo que me ha gustado, que es por primera vez. Y doy gracias también a Dios y a ustedes porque han hecho un buen evento. Sí. Yo creo que no hay más que darle real que me ayuda a que los hagan. Sí, es cierto. Bonito el evento para los niños, juguetes. Gracias a ustedes. Comidita también. Se llenaron. Porque mira, ya ni quiere ya la gente. Bueno, ¿y su nombre? Miguel Ángel López. Miguel Ángel López. Miguel Ángel López. Miguel Ángel López. Bueno, bueno. Vaya. Entonces, ¿quiénes más estaban anotados? ¿Quiénes más estaban anotados? Tendrían que haber siete personas que estaban anotadas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Ustedes son los que estaban anotados? Hagan otra rueda, por favor. Hagan media luna. Otra media luna, cabal. ¿Quiénes más? El que quiera es carne. ¿Uno, dos, tres? ¿Ya le entregaron? ¿Cinco? Ah, bueno, nada. ¿Cinco nomás? ¿Llamás, está anotado? ¿Llamás? Ah, ok. Si no quieren tres, nada. No, él no estaba anotado. Él no. Entonces, siete. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero eran trece nomás. ¿Se borraron? Sí, es que como él está soltero, no tiene... Ah, le dieron a la mamá de él. Ah, bueno. Entonces, ¿qué fueron los otros dos? Yo creo. No, es que habían contado... Mirna López. Ya le dieron a la esposa de él. Ah, pues ya le dieron. Eh, Vilma Reyes. Sí, sí. También. José Alfredo Zarpatti. Ok. Entonces, esto lo puede eliminar ya. No sé, bancarlo nomás, pero falta o no. Vaya. Elman Ramiro Martínez. Eh. L. Eh.